¡Muchas felicidades, Silverstream! ¡Eres oficialmente la primera Wonderbolt, no Pegaso! ¿En serio? ¡Ese es un gran honor! No sé cómo agradecerte, profesora Dash. ¡Fácil! ¡Tú vas a iniciar nuestro show justo ahora! ¡Haz que me sienta orgullosa! ¡Espera! ¡No tengo mi uniforme! ¡Silverstream! Creo que falté una clase todo el año y el examen es hoy. Si no apruebo, no me graduaré. ¡Guau! ¡Eso fue raro! ¡Y eso es aún más raro! ¡Esto no es mío! ¡Deténganlo! ¡Deténganlo! ¡Eténganlo! ¡Ah! ¡Estoy... ¡Ah! Bien, todos han respondido a mi llamado Espera, ¿o sea que este no es mi sueño? Amigos, deben soñar juntos Es una pesadilla Sí, ya lo sé, como elijo uno, todos se ven deliciosos ¿Esa es tu versión de una pesadilla? ¿Pero por qué nos trajiste, directora Twilight? Yo no soy Twilight, solo soy la mensajera Dense prisas, el árbol de la armonía los necesita Sin raíces ¡Te ves bien! ¡Spike! ¡Hay muy malas noticias! ¿Qué pasa? ¿El Imperio de Cristal fue atacado otra vez? ¿Qué? ¡No! Solo hay 20 marcadores y son color naranja ¿Cómo clasificarán sus notas por color? Estoy seguro de que tú eres la única que lo hace Da igual, 20 no bastan para el nuevo año escolar Tenemos mucho tiempo para pedir más Los alumnos de la amistad no vuelven hasta... ¿Ahora? Pues esto sí es sorpresa ¿Por qué llegaron tan adelantados? ¿Envíe mal la fecha de vuelta a clases? No, vinimos por la escuela No, vinimos porque el árbol de la armonía nos llamó No te angusties porque no te llamó a ti Tenemos una conexión especial con él desde hace un año Pero el árbol no pudo llamarlos ¡Se ha ido! ¡Sombra lo destruyó! ¡Oh! La próxima vez Dilo con más delicadeza ¿Y los elementos de la armonía? También se han ido ¿Eso significa que el bosque Everfree se apoderará de ecuestria? Esa parte ya está bajo control y Sombra no va a regresar Así que hay buenas noticias, ¿verdad? ¿Podemos ver el árbol? ¿O lo que queda de él? Solo si me prometen estar unidos El castillo de las dos hermanas no es el lugar seguro que ustedes recuerdan ¡Jona no temer a Putwitches ahora! ¡Amigos salvar toda la escuela de Pegasos malvados! Pues eso es verdad ¡Sí! 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 ¿Cómo pasó esto? Si no nos hubiéramos ido a casa en vacaciones Habríamos salvado el árbol Quisiera que ese Sombra aún siguiera aquí Para darle una buena lección Eso no devolver árbol O elementos de la armonía ¡Oigan! Vimos y escuchamos al árbol en el sueño ¿Cierto? ¿Cómo podría hablarnos si de verdad se fue? Tal vez Si cerramos los ojos Si pensamos en muchas cosas amistosas ¡El árbol se recuperará! ¡He oído peores sugerencias! ¿Está funcionando? No Creo que el árbol de verdad se ha ido Pues hay que hacer algo para honrarlo Buena idea Galus Buena idea Galus Oigan Tal vez por eso nos llamó el árbol Debió usar lo que le quedaba de magia Para que viniéramos a mantener vivo su recuerdo Dijo que nos necesitaba ¡Ocelus! ¡Te encontré! La colmena está muy preocupada ¿Por qué te fuiste sin avisarnos? ¡Ocelus! ¡Ocelus!